Un negro esclavo pintó tu imagen, siendo su lienzo una pared. Un terremoto destruyó Lima, pero tu imagen firme quedó. Y yo te conocí en una posición, armado de mi madre, caminaba yo. Mirando al red de tu huevo en el dolor, vestido cual morado río. Milagro, milagro, necesito de ti un milagro. Libre, libre, libérame, Señor, un milagro. Con ojos de inocencia y una fuertedad, miraba y aprendí a amarte. Imágenes de gente cargando su cruz, descansos de rodillas con Jesús. Milagro, 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 mi Señor, milagro. A pie de mí, escucha mi dolor, hoy necesito un milagro. Milagro, milagro, milagro. En mi patria quiero compartir, aquello que aprendí cuando me conocí. Que cuando hay dolor, te buscamos, Señor, y con ojos de fe te hallamos. Libre, 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 libre del dolor. Milagro, milagro, milagro. Milagro, 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 mi Señor, milagro. Escúchame, Señor, de los milagros. Milagro, milagro, milagro. Amén.